En este tutorial aprenderás a cambiar el aceite de la caja de cambios de un tractor. Lo primero que tienes que hacer es quitar el tapón de llenado. Puedes utilizar una llave inglesa. Después, con una llave Allen, quita el tapón del nivel. Con una llave Allen, un vaso y un prolongador, quita los tapones de vaciado. Sería como una llave A A B, criadas de cuartos coloquial se desureguure y cuatro cales. Cerca en un pulso de agua internada. Ahora está obligatricamos de特ación coloquial. Por 57ando libras,ных baños se des tapes se desfile el tema del corazón conottan las precios. Mantecuriación roq. Compromemar. Primero quita el de adelante, el que está más alto, y después el de atrás, para que no te caiga el aceite encima, mientras quitas el tapón aprieta hacia arriba, y cuando ya no le queden vueltas sácalo de golpe. Este tractor tenía muy poco aceite en la caja de cambios. Las marchas sonaban y se calentaba. Cuando lo hayas vaciado por completo, limpia un poco la rosca y vuelve a poner los tapones de vaciado. ¡Gracias! Ahora, vamos a limpiar la caja de cambios. Llena la caja de cambios con gasoil hasta el nivel. En nuestro caso lleva 31 litros de aceite, así que le echamos 31 litros de gasoil. Cuando el gasoil se salga por el nivel, para y pon el tapón. Después, pon el tapón de llenado. Ahora arranca el tractor y utilízalo sin carga unos 10 minutos, pasando por todas las marchas. Después de 10 minutos, para el tractor, quita el tapón de llenado, el tapón de nivel y los tapones de vaciado. Este gasoil, después de filtrarlo, puedes utilizarlo en sucesivas limpiezas. Mientras el gasoil de la caja de cambio se vacia... Mientras el gasoil de la caja de cambio se vacia... ...quita el tubo de trasiego del aceite. Aquí es donde va el tubo de aspiración y el tamiz. Cuando desmontes las piezas, ten cuidado de no perder ninguna junta. ¡Gracias! 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 Si algo te molesta, quítalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a sacar el tubo de aspiración y el tamiz. Este es el tubo de aspiración. Y esto, el tamiz. Arranca el tractor con el embrague pisado durante unos segundos, para sacar todo el gasoil. Después, con el motor parado, déjalo escurrir durante media hora. Limpia el tamiz con gasoil y montalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Coloca el tubo de aspiración con la toma de aceite hacia abajo. Monta el tubo de trasiego de aceite con sus cuatro tornillos y juntas. Y si has tenido que desmontar algo más, vuélvela a montar. ¡Gracias! 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 Pon los tapones de vaciado. no nacPS, idioma. No nacPS, Нopher, bus devices, y llena la caja de cambios con el aceite recomendado, en nuestro caso 31 litros. Cuando el aceite salga por el nivel, para de echar aceite, pon el tapón de nivel y el tapón de llenado. Si te ha gustado este tutorial dale a me gusta, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.